Bueno, largamos con el tercer conversatorio y para largar vamos a comentar primero los invitados que tenemos que ya estuvimos charlando un poquito en la previa bueno, lo tenemos por un lado al arquitecto Franz de Jack Studio Team que es un youtuber, arquitecto, especialista en todo lo que es mexicano volvamos a tener gente importada ya tuvimos en el otro conversatorio un guatemalteco Franz es un capo en todo lo que es imagen así que seguramente nos va a ilustrar bastante en el tema por otro lado lo tenemos al doctor Sebastián Gotti Freddy es doctor en ciencias de la computación, docente e investigador del CONICET acá en Bahía Blanca Sebastián se dedica a la investigación de todo lo que respecta a la inteligencia artificial más relacionado con toda la parte argumentativa por ahí, para decirlo simplemente, sería cercano al chat pero seguramente lo va a explicar un poquito mejor después y tenemos por último a la doctora Sandra Uisich bien, perfecto ella es doctora en filosofía, es docente en la universidad y también investigadora y también docente en la carrera de arquitectura así que ilustrándonos con la filosofía en la carrera bueno, y estamos Ezequiel Pecherowski y yo Fede Zuntini somos los arquitectos de la cátedra de arquitectura sur estamos de alguna manera promocionando estos conversatorios que son en realidad charlas, como dice la palabra son charlas para empezar a desandar este camino de lo que es la inteligencia artificial así que bueno, pasadas las presentaciones seguís vos ese con una presentación vale, bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación como para dar marco a esto voy a ver si puedo compartir bien, ahí se ve, ahí se ve Fede sí, se ve, perfecto dice, bueno voy a arrancar un poco voy a hacer como un análisis un análisis no, sino unas referencias tomando a Kubrick que es un director de cine que me gusta mucho y me voy a una escena de Oficial en el Espacio 2001 es una película de, creo que es el 68 y la película arranca con una escena que es en donde los simios empiezan a a evolucionar para ser futuros hombres y la escena que muestra en donde este simio agarra un hueso una posible herramienta y lo primero que hace con esa herramienta empieza a violentar un esqueleto que de esa forma después le servirá para poder cazar animales y después manejar otro tipo de herramientas digamos como la metáfora de la primera herramienta que agarra el hombre la utiliza de esa manera seguimos con la misma película acá tomando la misma película la computadora de inteligencia artificial HAL 9000 que HAL es una es una una analogía de IBM que es una computadora que maneja una nave que está completamente automatizada y que se transforma como una especie de actor principal de la de la película todo esto también es un poco para atraer a a Irving y John Wood que posiblemente todos los conozcan obviamente yo no lo conocía pero bueno lo empecé a conocer ahora John Wood es un matemático que colaboró en la película de Kubrick para asesorarlo en esta película para cómo serían los futuros sistemas y que la película tenga el mayor realismo posible John Wood estuvo trabajando con Turing tratando de de destrabar digamos el sistema Enigma digamos es un matemático pero una cosa que quiero rescatar de él haciendo así como una elipsis que él empezó a hablar en el 65 de algo que se llama la explosión de la inteligencia que es se habla como de singularidad tecnológica o inteligencia que es algo así como que crear sistemas de inteligencia artificial que puedan ser inteligentes y que llega a un punto en donde esa creación de sistemas es incontrolable para el ser humano a eso se le llama como la singularidad en el momento que el ser humano no puede controlar esa automejora de los sistemas de inteligencia y denomina como puede ser el bueno esto lo plantea en el 65 a Pinocho y a Pinocho si bien no tiene nada que ver con Kubrick pero si tiene que ver con una cuestión de la cuestión de la humanización como esa esa es aparentemente cobra vida no es un ser humano pero actúa como si fuera un ser humano esta humanización que al final termina la película original termina convirtiéndose realmente en humano también la toma Kubrick en otra película que no terminó haciendo porque falleció antes de hacerla pero que después me envase ese mismo guión lo toma Spielberg que se llama Inteligencia Artificial esa película donde hay un niño que es un niño robot con Inteligencia Artificial es una película que había pensado Kubrick la historia de Pinocho algo que emule al ser humano es un pendiente a hacer algo parecido a los seres humanos en esa en esa cuestión como llevándole un poco a la realidad se empiezan a hacer como hoy algún tipo de experimentos en este caso es una comunidad de agentes múltiples usando solamente el chat GPT como distintos perfiles de chat GPT los metieron dentro de un sistemita como si fueran los sims y para ver qué hacían cada uno asumiendo un personaje a ver cómo interactuaban obviamente los personajes actuaban solos y empezaron a tener acciones como si fueran seres humanos o sea crear como querían evitar si realmente esos agentes iban a tener interacciones igual a los seres humanos y realmente lo estaban teniendo trayendo un poco a la actualidad este tipo de sistemas acá aparece una noticia con respecto a los médicos dice que haciendo pruebas las respuestas que dio chat GPT son más humanas o más empáticas en este caso que los que pueden dar los doctores en un diagnóstico o en una relación con su paciente nada con respecto al trabajo digamos hay ciudades que ya empiezan a usar estos sistemas para vamos a decir para asistir a trabajadores entre comillas acá un ejemplo en donde en la abogacía hay sistemas parecidos en donde pueden buscar sobre todo en Estados Unidos que buscan antecedentes legales bueno ahora ya usan digamos con un sistema particular donde vos podés contratar a un abogado digamos no humano en este caso es una noticia con respecto a lo que es el empleo digamos IBM la creadora digamos la inspiradora de Jano de Mil de la figura 2001 acá aparece la noticia que va a sustituir casi 8000 empleos porque puede utilizar el chat GPT o el internet para reemplazar sobre todo las tareas de responder mails o más automáticas acá una opinión de Chomsky de los últimos días en donde Chomsky habla no se asusta tanto con esto porque él ve que hay un punto en donde el chat GPT en este caso tiene restricciones tiene restricciones morales porque no opina o no entra en debates entonces dice que todavía está lejos digamos de generar un reemplazo es raro porque Chomsky generalmente es bastante apocalíptico y acá una noticia que salió en los últimos días es que uno de los creadores o desarrolladores de la inteligencia artificial en Google renunció para convertirse en una especie de promotor de la regulación de estas inteligencias digamos él ve desde adentro que en esta guerra por ejemplo de Microsoft y Google no tiene control entonces puede creer que o cree que la escalada de estos desarrollos puede terminar en algo malo acá un poco nosotros en los otros conversatorios hablamos digamos qué podemos hacer con o qué se está utilizando en este caso hay cosas que se utilizan ya hoy en la universidad hacer resúmenes responder mail explicar temas crear ideas ayudar en Excel crear imágenes crear música simular voces cosas digamos hoy por hoy hay herramientas online y gratuitas que ya se están utilizando y un poco la pregunta que empiezas a surgir es es esto digamos si la mayoría evidentemente tiene una cierta gratitud digamos es realmente gratuito digamos dónde está la ganancia otra pregunta es si esto es una nueva revolución industrial en el caso de la revolución industrial el estado llegó después como para decir bueno ya nos preguntan a todos los trabajadores digamos el estado está viendo esta cuestión que puede llegar a pasar la pregunta es si las universidades están preparadas para este cambio pedagógico otra pregunta también es si esta automatización de tareas por ejemplo los programadores pueden automatizar ciertas tareas de programación las más básicas pero claro para hacer cosas superiores requieren más especialización pero que no le pagan más le pagan lo mismo pero necesitan estudiar más y puede preguntarse quién gana y quién pierde con este tipo de herramientas volviendo un poco al cine traigo otra vez la película 2001 Odisea donde en el final terminan desconectando la inteligencia artificial traigo a Frankenstein como otra otra metáfora de creación de vida que termina vamos a decir queriendo matar a su propio padre el ser humano el final de la película la inteligencia artificial en donde el único que sobrevive es la la inteligencia artificial y bueno obviamente la referencia a Terminator que todos conocemos entonces nada abrogramos con esto como una serie de preguntas para para abrir el debate sobre esto es un poco apocalíptico te faltó Matrix me faltó Matrix hay un montón después de pensar en películas hay una bocha sí 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 Her Her claro Her es mucho grande la película Her es creo que hoy podrías haber una Her es fantástica Her es una película para las que no lo vieron es que hay una realidad muy cercana se crean como sistemas en donde uno puede tener una relación virtual con alguien y ese ser interactúa con uno como si fuera una pareja y las personas tienen relaciones de pareja con estas virtualidades como Alexa pero bien hecho Black Mirror como Alexa Black Mirror Black Mirror tiene muchos capítulos bueno pero ahí hay un tono apocalíptico en general por ejemplo pienso en varias de las que nombramos aquí siempre termina todo mal más que apocalíptico sería como fatalista ¿no? distópico bueno distópico ¿no? siempre hay como hay una bueno no sé largo yo comentando algo dale siempre hay una por parte del ser humano esta cosa de de que lo que es distinto y lo que es desconocido inclusive porque de última gran parte de los dispositivos tecnológicos que nos rodean y que nos facilitan la vida y que nos acompañan en la vida y que nos constituyen subjetivamente nos hacen sujetos de un determinado modo por ejemplo los sujetos que chateamos somos gracias al Whatsapp en parte tenemos esa distancia ese se genera ese miedo con esa sensación de amenaza por parte de eso que es distinto que en el siglo XIX eran o en el siglo XVIII eran los pueblos que no conocíamos hoy son los los objetos tecnológicos y eso está presente a lo largo de todo el siglo XX y todavía hoy Hollywood saca de ahí mucho mucho guión esa cuestión tecnofóbica la tecnofobia como ese rechazo o ese miedo frente a eso desconocido que viene del ámbito de lo tecnológico y por otro lado están que es esa mirada que decíamos recién apocalíptica posutópica y después tenemos también esa esa mirada más tecnofílica esa mirada más abierta y receptiva hacia el mundo tecnológico que justamente asume que no puede pasar nada malo con la tecnología sino que la tecnología viene para resolver nuestros problemas para hacernos más fácil la vida para hacernos más fácil el trabajo para tener mayor disfrute de ciertas cosas y entonces en esa dicotomía en esa separación y en esa esa polaridad entre los tecnofóbicos y los tecnofílicos es como que durante gran parte del siglo XX y sobre todo a partir de la possegunda guerra mundial que es donde se dispararon los desarrollos sobre todo en cibernética o lo que se llamaba cibernética en su momento bueno de algún modo permeó todos los debates en torno y todas las reflexiones filosóficas sociológicas antropológicas en torno a la tecnología sin embargo la tecnología es constitutiva de nuestro estar en el mundo o sea estamos en el mundo rodeados de tecnología estamos en el mundo con tecnología estamos en el mundo entre tecnología nos configuramos subjetivamente a través de la tecnología hay mediación tecnológica en un montón de ámbitos entonces no podemos pensar la tecnología como lo otro podemos pensar que por un lado estamos los humanos y por otro todo el mundo de lo no humano sean seres vivos no humanos plantas animales o sea la tecnología que es el ámbito de lo no humano pero con el que interactuamos sin embargo está permeada nuestra humanitud lo que somos como seres humanos por eso no humanos nos guste no nos guste lo aceptemos no lo aceptemos lo no humano nos está nos está atravesando todo el tiempo está haciéndonos ser todo el tiempo de hecho aquí estamos sosteniendo una conversación de un modo que era impensable en otra época y con una mediación tecnológica y esa mediación tecnológica hace que no sólo por el efecto de lo que significó la pandemia y ese parate en el que recurrimos a la tecnología nos nos atravesó nos fulminó como un beso sino porque esa disponibilidad tecnológica previa a la pandemia ya existía ya estábamos siendo quizás quizás no mi generación yo no nací con una computadora pero sí los más jóvenes digamos no podemos negar que somos unos bichos que ya no estamos tan lejos de lo no humano ni somos lo otro de lo no humano no sé si estoy siendo muy filosófica en lo que planteo no quiero hablar en términos así muy abstractos pero bueno me cuesta un poco alejarme de lo que son mis de lo que es mi carga digamos disciplinar pero un poco pensemos en cómo estamos siendo también con mediaciones tecnológicas y la inteligencia artificial y estas formas algorítmicas de conducir nuestras vidas en las cuales los algoritmos deciden un poco qué mostrarnos del mundo para vender o para generarnos algún tipo de disfrute o para lo que sea o para generarnos un trabajo o lo que sea de algún modo hay una situación ya irreversible que no dista mucho de otros momentos históricos en los que no eran estas tecnologías no era la inteligencia artificial sino otro tipo de técnicas o tecnologías no voy a entrar en la distinción que en su momento también fueron disruptivas para el modo en que en aquellas épocas se vivía y nos constituíamos como sujetos junto a otros hoy somos sujetos junto a otros humanos y no humanos lo asumamos o no porque siempre está ese prurito de bueno los seres humanos tenemos algo especial y o somos distintos no somos animales no somos plantas no somos tecnología y sin embargo bueno también estamos siendo tecnología también estamos atravesados por la tecnología por todo esto que fui mencionando y que seguramente los más conocedores podrán ampliar no dejamos de ser unos bichos absolutamente condicionados por un mundo tecnológico pero por otro lado para salirnos para corrernos de esa polaridad que en su momento fue muy fundante de las posiciones con respecto a lo tecnológico entre tecnofilia y tecnofobia hoy podemos descartar esa dicotomía ¿por qué? porque ya estamos en una época pero también es cultural no estoy hablando de occidente y de nuestra cultura estamos en una época en la que ya nos reconocemos y sabemos que no somos los más importantes del universo no somos lo central en el universo nos trascienden y nos condicionan un montón de elementos desde no sé el planeta y la posibilidad de que la crisis ecológica no nos o la crisis ambiental no nos haga desaparecer como especie eso no depende de nosotros hasta el hecho de que no aparezca no sé un desarrollo tipo terminator o matrix desde el punto de vista tecnológico entonces no nos creamos que somos los amos y señores del mundo en el sentido en que si lo creía siglo XVII por ejemplo estamos en época de poshumanismo y en el poshumanismo en nuestra época así en la que asumimos este lugar de no ser el centro lo tecnológico no es la otredad no es lo otro no es el enemigo es una parte de lo que nosotros mismos hacemos de hecho hay un autor que me gusta mucho un filósofo francés que se llama Gilbert Simondon él dice bueno la tecnología es gesto humano cristalizado o sea está el hombre detrás de la tecnología y entonces no se trata de que la tecnología sea buena o mala o tengamos que tener cuidado con lo que se desarrolla sino que la tecnología se desarrolla en la medida en que culturalmente queremos ir por ese lado queremos ir por esos desarrollos si existe y se usa el chat es porque por algo ahí encontramos una forma de resolver un problema humano una forma práctica de hacer algo del mismo modo que usar Zoom para un encuentro lo significó a pesar de que uno diría bueno a mí me gustaría más que este encuentro sea en un aula que tomemos unos mates que nos veamos las caras que estemos juntos en tres dimensiones y no en dos como estamos ahora ¿no? Ahí me surge una pregunta que es si nosotros tenemos como referencia obviamente estos sistemas toman como referencia al ser humano y podemos replicar esa experiencia en una inteligencia artificial yo espero que la inteligencia artificial no tome las mismas actitudes como un ser humano digo porque la inteligencia artificial en ese momento esto ya es muy utópico nos podría ver a nosotros como seres inferiores y decir che ustedes humanos la están complicando miren como matan a las vacas vamos a hacer algo para equilibrar el tema porque ustedes no son más que animales pero también bueno tomo la palabra perdón con lo que dices ¿no? que es artificial si se está basando en los humanos al final del día si a nosotros nos vería como algo como el eslabón débil por decirlo en general también vería parejo a todos los vivos del planeta no tendría por qué tendría que ser más importante la vaca que la planta que el humano que la ballena que los insectos o sea cuál sería el patrón que o sea también nosotros estamos como que predestinando porque humanizamos todo así que estamos también creyendo que la inteligencia artificial está pensando como el humano que en esencia sí está evolucionando y aprende de nosotros porque así funciona la inteligencia artificial al menos lo que tengo entendido pero si en algún punto tiene que crear su propia identidad creo no sé si debería más bien porque también la inteligencia artificial la noción de lo que es bueno y malo no tiene esa noción de lo que nosotros entendemos como bueno y malo no es como un robot que sí lo puedes programar para entender ciertas cosas y ahí no pasarse de ese límite tiene sensores etcétera así es algo tangible pero cuando ya te ves en un mundo virtual digital no sé cómo trabaja cómo se le llama no es otro es otro mundo o sea lo que mencionabas hace rato como este Sebastián que decía es que estamos en pañales en eso de entenderlo y de saber a qué queremos llegar los que se dedican a eso y no todas las mil disciplinas o millones que se puedan desarrollar acerca de eso pero sí lo que el punto era de por qué tendría que ser o sí podría ser importante el humano o sea por qué no o por qué sí y por qué otras especies vivas son más importantes que nosotros o por qué no si también por más también lo que decía Sandra ya no estamos al centro del universo pero al mismo tiempo sí inconscientemente si traemos ese chip todavía somos los importantes quieras o no no sé es como algo muy arraigado y creo que es humano al final del día es humano tenemos arraigado eso de hicimos esa diferencia esa transición evolucional de estamos aquí estamos creando todo esto y también tengo esa cosa donde yo separo todo lo de la tecnología no es humana pero en qué punto deja de ser humano todo lo que creó el humano y qué hace que no sea parte realmente así de que eso es ser humano también todo lo que bueno si nos vemos como más filosóficos yo tengo obviamente mis mis valores y sé que como sentido cuando uno atiende esto sí es malo esto es bueno pero también bajo parámetros de cultura occidental que tenemos de qué es lo bueno y lo malo y también cultural pero si hay un sentido común que adoptas sé que no estoy loco adelante Sebas si vas a opinar sí engancho un poco con lo que estaban hablando los demás y hay una cosa que tienen todas estas herramientas que por ahí es un reflejo que nos hace también por ahí chocarnos un poco o que nos sorprende mucho es que en el fondo por ahí estas herramientas más nuevas con las que estamos ahora todos más atentos a lo que pasa es que lo que hacen en el fondo son si quieren la forma más humana que hemos tenido porque lo que hacen es copiar los patrones que hacemos nosotros o sea no sé digo el chat GPT porque es lo más conocido pero los mismos generadores de imágenes pero lo que hace básicamente no es que entiende lo que nos está diciendo no es que es consciente de que si nosotros le pedimos recomendame que comer y dice una pizza entiende de que nos está diciendo una pizza y todas las implicancias que va a tener para nosotros una pizza sino lo que está copiando es un montón de lugares que encontró donde se entrenó eso para que responda de esa manera que una buena recomendación para decir comida era la pizza porque nosotros lo dijimos un montón de veces en internet o sea básicamente está copiando esos patrones entonces genera para mí esta duda de esto que planteaba Ezequiel es como que se multiplica entonces si está copiando patrones ¿cuán humano es? o sea ¿qué patrones copia? no sé si me entiendes cómo en mi opinión multiplica esas dudas ahora funcionalmente nosotros le damos un carácter antropomórfico porque le ponemos piensa decimos cree me recomiendo pero en el fondo lo que está haciendo simplemente es copiar patrones no no hace más que eso ahora es muy poderoso copiar patrones piensen como por ejemplo nosotros aprendemos a hacer cosas andar en bicicleta a patear una pelota si jugamos al fútbol o escribir hay muchas veces que es difícil diferenciar el sentimiento de la razón de la acción no es tan simple a veces desatar esas cosas así que nada es una pregunta para mí súper profunda que hoy es muy difícil contestarla y otra cosa también muy interesante que está atada todo esto y que genera más dudas es que es muy difícil explicar bien por qué nos contestan las cosas que nos contestan estas herramientas o sea nosotros esto desde el lado computacional se los digo yo puedo agarrar probablemente como esté programado zoom por ejemplo que lo estamos haciendo y por qué está saliendo mi voz en sus pantallas yo tengo una forma muy simple de explicar el comportamiento del sistema bien por cómo está programado cómo está desarrollado con estas inteligencias son cajas negras para nosotros les entra un texto y nos responden otro texto en el caso del chat GPT y fue así porque bueno los pesos del cerebro computacional que tienen están así no hay o sea obviamente que hay mucho más detalle yo lo estoy explicando a un nivel muy muy alto pero que también suman a todas estas formas antropomórficas de justificar sus comportamientos eso quiere decir que vos no podés si existe un tipo de control no se puede controlar entonces si existe una caja negra de decir que el Estado quiere controlar por qué esa respuesta por el sistema no es fácil en Europa por ejemplo hay una legislación que habla de explicabilidad los europeos son los que están más avanzados en este tema hay una legislación que obliga a que las herramientas de de inteligencia tengan algún tipo de herramienta de explicación y la mayoría de estas técnicas no las tienen y por eso no pueden escalar a nivel gobierno no pueden escalar en direcciones que por ahí en otros estados que son más laxos en este tipo de cosas tienen el boom que tienen en Italia por ejemplo si no me equivoco está el chat está bastante limitado en lo que se puede hacer por estas estas cuestiones pero sí va en esa dirección yo tengo el recuerdo de Elon Musk pero antes que se ve el chat GPT que venía molestando iba a decir una mala palabra venía molestando bastante pidiendo regulación cuando él se fue pero claro nadie entendía porque no había salido el chat GPT pero venía diciendo este hay que regularlo este hay que regularlo pónganse las pilas pero no es que ahora viene con eso hace bastante sí viene hace bastante esa parte de ciertas personas que venían siendo vocales el tema es que tal vez en lo que eran vocales eran en estas cuestiones de la explicación o de pensar por qué no principalmente empezó con el tema de los autos autónomos porque usan a ver los autos autónomos usan tecnologías como la de similares a los de los generadores de imágenes de chat GPT estoy siendo muy general usan ese estilo de tecnologías y la realidad era bueno el auto autónomo va atropella a una persona y qué pasa quién es la culpa o sea y cuando empezás a escarbar llegás a un punto y bueno fue la inteligencia que vio que en vez de ver una persona vio que era la línea de tránsito por simplificar el escenario y bueno quién es el responsable ahí empezaron las dudas con todo esto y por eso generalmente la parte por lo menos lo que yo entiendo de la parte legislativa estuvo especialmente en tratar de explicar el tema es que es tan complejo como están hechas estas cosas complejo desde el punto de vista matemático ni siquiera computacional desde el punto de vista matemático de cómo son las redes neuronales que implementan esto que es muy difícil llegar a una explicación que es entendible por nosotros los humanos o sea llegas a una explicación que te da si quieren hablando un poquito de matemática perdónenme si por ahí un poco específico pero creo que es algo que podemos entender todos pero un vector o básicamente un gran arreglo de un montón de números y decimos ah sí bueno perfecto y eso qué es qué me dice ese número capaz que ni los creadores pueden decir sí sí es un número muy complejo y ahí Sebastián en eso que vos estás planteando que está a la base ¿puede haber alguna cuota de azar? Sí ¿puede haber alguna cuota de azar? Digo por los automatismos bien porque ahí es donde más digamos el azar es todo lo contrario del control ¿no? es lo que descuajeringa el control hay una parte de azar por lo menos en los modelos que funcionan muy bien por lo que yo entiendo digamos no soy súper especialista en esto pero básicamente una cosa cómo funcionan voy a porque es un poco más fácil de hablarlo pero básicamente funcionan por una forma de selección probabilística ellos van armando lo que nos van a contestar en base a cuál es la próxima palabra que tienen que poner en la oración y lo que miran es cuál es la próxima palabra más probable para que el resto de la oración tenga sentido y cuando miran cuál es la palabra más probable si hay dos que son igual de probables elige alguna a forma aleatoria ¿me entienden? o sea y por eso pasa que a veces en el chat le preguntamos lo mismo y nos contesta dos cosas diferentes cada vez ¿me entienden? ok entonces si sobre eso no tenemos control más que hacerle un snapshot o bueno el chat nos guarda las conversaciones pero guardar la conversación porque no hay seguridad que nos vuelva a dar la misma respuesta exactamente la misma respuesta ante dos interacciones con él por el mecanismo de cómo están pensadas estas cosas igual a esas circunstancias no es no es algo normal que llegue que tenga por ejemplo miles de millones de opciones para contestarnos algo y varíen tanto las que andan bien no tienen esas problemáticas nosotros por ejemplo en algunas cosas que trabajamos más en si quieren en la cocina por decirlo de alguna manera las cosas que investigamos que no tienen tanta precisión se equivocan mucho más y mantienen muchos más errores y dan cosas más variables por estas partes aleatorias de cómo se equivoca claro el ser humano sus conductas también es impredecible porque podemos actuar de distinto modo frente a la misma situación no solo distintas personas sino uno mismo en ese sería la tecnología sería humanísima pero también me pregunto si también como los seres humanos en la tecnología hay posibilidad de creación no solo de buscar una probabilidad sino también de crear de inventar sobre todo estoy pensando en la arquitectura y en las distintas artes cómo es esto de que pueda crear como un ser humano bueno hay Fran es inquietante Fran que estuvo probando y tiene mucha experiencia él puede él puede decir cuánto se acerca cuánto no bueno que probador ahorita se ha hecho muy curioso porque muchos jóvenes probando todas esas herramientas tipo Mid Journey o a ver tenía como anotaditos aquí hay otra la de Blue Willow que también funciona es prácticamente Mid Journey pero Mid Journey ya es de paga y la otra ya es gratuita pero sustituye este tipo de aplicaciones que generan imágenes por texto si te emociona de alguno de más a los más jóvenes o a la gente que todavía no tiene experiencia siendo creativos creo que sería más esa parte aterrizarlo ahí porque es que la gente creativa no está usando esas herramientas bueno creativa con experiencia porque pues uno se puede sentir creativo desde los 6 años porque puedes poner tus mamitas en papel con pintura y pues sí muy creativo el niño pero no hablando objetivamente no es que no nos sirven mucho a los que ya estamos encaminados si tienes al menos 6 años de experiencia de manera profesional son herramientas que están abordando otro tipo de mercado o van a abordar porque ahorita no ahorita no lo veo tangible como que que funcionen yo no veo lo que valga la pena pagar por esas aplicaciones a nivel de arquitectura pero bueno lo que he visto no trabajan no crean todo su algoritmo está enfocado a conocer todas las corrientes arquitectónicas que existen y por eso mismo se van a enfocar en que tan detallado hagas tu texto van a aterrizar lo más cercano a lo que tú estaba en tu cabecita y lo escribiste algo que por los que quieran enfocarse y empezar a aprender de esas tecnologías ahora es ponerse a practicar a leer mucho lean mucho lean mucho su capacidad de narrar algo muchas veces no es la misma que dibujarla que transmitirla a nivel arte plástico no es un modo en arte plástico que a nivel literatura pero de algún modo si cambia si cambia por más que uno dice ah soy bien creativo pero te pones a practicar y dices que escribo y tú crees que escribiste y en tu mente pues muchos arquitectos somos prácticos y tratas de usar perder menos tiempo y hacerlo buscar palabras clave y es de no fue suficiente no fue suficiente realmente si necesitas ser creativo ahora en esa parte de texto porque así trabajan realmente su algoritmo y como dije no inventan si te dan ideas sobre un concepto pero todo lo que ves es algo que dices si lo he visto en otro lado pero adaptado a tu concepto y es padre que dices ah nunca hubiera imaginado como sería una cabaña estilo nórdica o lo que sea un chalet de allá como sería construirlo en una playa en cualquier país que tenga acceso a las playas del caribe por ejemplo o similar o que nunca alguien lo hubiera construido porque no tiene sentido la arquitectura que se construye por región pues tiene una razón de ser pero está padre verlo en modo conceptual igual lo puedes ver crearlo futurista porque obviamente nunca se ha construido todo lo que vemos luego en películas de ciencia ficción pero existe al nivel concepto ya los nos dedican a crear el arte las ilustraciones para todas las películas que conocemos de ciencia ficción alguien ya lo dibujó alguien ya lo pensó si hay una corriente desde el tipo steampunk o todos los que terminan en punk cyberpunk que son todas esas corrientes de conceptos de arte futuristas pero con muchas corrientes ya existen y todo eso pues sí los programadores lo que sea tienen que estar alimentando de algún modo esto y también llega esa parte que decía hace rato ese que el de si realmente es gratis los que son gratis no, no son gratis tú les estás pagando alimentando alimentas y eso es el pago principal y ni siquiera estas simplemente los algoritmos famosos de cuando entras a tu cuenta y ciertas programas que te piden acceder a tu cuenta y te ponen una imagen de seis y te dicen seleccionarlos donde encuentras las hélices de aviones y hay picas estos son algoritmos que trabajan de esa manera y los vas alimentando y van trabajando de esa manera también y son los algoritmos que también alimentan el famoso de cómo sabía Facebook que yo estaba buscando hamburguesas y solo estaba pensando pero me lo puse no, realmente uno no es consciente de todo lo que está viendo en ese momento todo por lo que está pasando el cursor o tu iPad o tu smartphone todo está ahí y no lo vemos y los algoritmos están trabajando y no es magia no es magia pero sí lo decía hace rato se enriquece realmente lo que nosotros estamos haciendo no está inventando nada no te está entendiendo no tiene sentimientos realmente está trabajando por un montón donde todas bueno no sería probabilidad porque cada vez más es muy rápido lo decíamos al inicio de cada mes evolucionó esto y a lo mejor la gente común nota que ah no ha cambiado pero los que están metidos en esto a lo mejor tú estás más consciente de cada semana y dices guau si hay un simplemente un 1% de cosas grandes es mucho y dices guau sí está padre pero todavía al día de hoy yo le voy a como a 5 años ver magia para todos obviamente es una retroalimentación sumamente acelerada ¿no? somos millones somos millones y millones de culturas y todo se funde así que nadie puede inventar ni lo negro así como que todo lo que escribas ya existe pero en ese caso en ese caso no sería pensando en esta singularidad o explosión de la inteligencia que yo decía un poco al principio si ahora está pasando que hay un montón de creación de imágenes ¿no? se crean a través de inteligencia artificial todo eso que es como una elaboración cultural está volcado a las redes yo creo que hoy por hoy no podríamos distinguir qué fue hecho por la inteligencia artificial y qué fue hecho por humanos por lo cual ese producto ya forma está empezando a formar parte de un bagaje cultural digo en este punto no estamos empezando a perder la noción de creatividad digamos si ya la si la realidad es que hay una cosa para mí que engancha tu pregunta con algo que veníamos diciendo que de alguna manera estas máquinas vamos a decir no son conscientes de que están creando algo nosotros en cambio sí somos de que estamos creando algo nuevo y de alguna manera el dedito para arriba a lo que crean esas inteligencias se los ponemos nosotros no sé si o sea la inteligencia no sé por ahora por lo menos no son conscientes de que están creando algo viral no sé si me entienden a lo que voy entonces de autorrecompensarse para por ejemplo generar una corriente no sé de pensamiento de escritura o de imágenes no sé si me entienden entonces como que si quieren ahí hay algo de límite pero de alguna manera vuelve hacia nosotros la pelota ahí porque si nosotros estamos alimentando y de alguna manera seguimos dándole el dedito para arriba a esas cosas eso va a seguir usándose para entrenar y se van a producir modelos que exploten eso más es como un ciclo de alguna manera volvemos sobre esa parte de alguna manera la singularidad esa para mí pasa cuando se rompe un poco eso en mi opinión acá estamos haciendo una futurología barra no sé cuán futurología pensando un poco sobre el tema es cuando se rompe me parece ese ciclo y ya no depende de nosotros no sé si si me entienden o sea en ese ciclo de recompensa generar nuevo conocimiento y que lo genera solo y nosotros pasamos a ser algo accesorio por decirlo de una manera no sé cómo se produce ahí yo por ahí vos podés tener más ideas pero yo vi hay algo que se llama auto auto chat GPT algo así que vos le das como un objetivo y se automatiza para conseguir ese objetivo vos no tenés control y dices che ahí cómo es la cosa el punto inicial lo diste vos y la aprobación final lo que te da se lo diste vos lo que hace simplemente es ir refinando es como si fuera un chat GPT con algunas cosas adicionales como que se repite muchas veces básicamente hasta que refina las cosas y hay un un estado de aprobación y de input de entrada terminás dando vos es algo que está muy bueno igual por ahí suena que lo estoy diciendo lo estoy tirando a menos no fue una idea muy piola que se le surgió medio de suerte a unos desarrolladores de videojuegos se les ocurrió esto y está bueno yo creo que vamos ayudando que se automaticen cosas con eso pero pero todavía seguimos parte somos parte de ese ciclo y una parte importante porque a ver esa parte importante encaja con algo que hablábamos antes que un poco decía Franz también Sandra lo mencionaba es que esa aleatoriedad esas probabilidades que nos hacen ir por distintos caminos por más de que esos caminos se vean bien a la impresión del no experto sea muy llamativo pero cuando somos expertos en lo que nos están respondiendo estas cosas empezamos a encontrar las grietas y empezamos a encontrar como ese enganche de patrones no siempre es perfecto bien es útil y nos sirve para un montón de cosas que si quieren después podemos también seguir charlando pero es útil pero empezamos a encontrar esos lugares donde no es infalible no es perfecto no es no nos saca de la ecuación por decir profesionalmente si quieren lo que la herramienta parece que compite con nosotros y podríamos pensar que nos saca del juego pero la realidad es que yo puedo hablar un montón de programación porque esto también en programación ha generado mucho mueve mucho el escenario porque genera código y el código son programas pero la inteligencia es un programa entonces puede crear inteligencia bueno no es tan así no funciona tan bien hay una cosa que tiene el chat GPT que se autoentrena no hay un entrenamiento humano tiene la capacidad de autoentrenarse y más o menos o sea en realidad en base a qué claro en base a a nuestras propias respuestas o no si se entrena con documentos de alguna manera que se autoentrena pero si vos no le pusiste dedito a que una respuesta estaba bien no tiene ese feedback y la realidad es que la parte de autoentrenamiento refiere a una a una cosa que es adversaria que se hace respecto a a los modelos que se usan para entrenarlo que es como que tiene un modelo como una inteligencia que sabe las cosas que están bien y mal y una inteligencia que propone nuevas cosas entonces es como que van mejorando las dos inteligencias cuando se entrenan entre sí el que sabe las cosas que están bien y mal va mejorando a medida que el otro le va mostrando las cosas que produce y el que va produciendo va mejorando cosas a medida que el otro le va diciendo que están bien y mal a ese nivel es como que pero son inteligencias de alguna manera que todo ese proceso se lo armamos nosotros no sé si si me lo estoy explicando lo más simple que me sale en este momento pero además en el marco de un mercado digamos en el marco de una sociedad que consume porque todo esto no es porque sí no es digamos tiene mucho que ver con el consumo con el comprar y vender con el digamos con el intercambio económico o sea ahí está detrás me parece claramente no podemos ser ingenuos de creer que esto no tiene que ver con el mercado ¿no? en el sentido del capitalismo mundial ¿no? claro yo tengo un tema como que ya para abrir debate de lo malo que podría considerar todo esto sí, lo único que me ha llegado a la mente que es malo y bueno de algún modo para algún sector muy bueno pero malo también para muchos siento que yo le podría llamar que es como un la gran purga del siglo XXI en todo esto ¿por qué? porque no es que sea para algo que vaya a aterrizar en algo posapocalíptico sino purga porque está atacando todo lo que las nuevas generaciones o la nueva sociedad está considerando que es obsoleto no lo necesitamos si está por ejemplo el chat se le están aterrizando para todas las tareas desde nivel secundaria para arriba no le veo lo malo porque tienes que aterrizar realmente es tan bien como se sigue enseñando hoy en día realmente son necesarias las tareas el modo en el que se aplica que si algo te lo puede resolver fácil se está usando y es una purga para cierto punto para el área creativa es una purga para toda la gente que en realidad no es creativa van a perecer ciertos trabajos como siempre ha pasado conforme el aumento de la tecnología facilita un área áreas tan grandes que se empieza a quitar eso pero pero también el humano tiene esa parte evolutiva te tienes que adaptar y va a perecer una gran parte eres donde dices ¿quién realmente es creativo? realmente a quienes tienen miedo por ejemplo yo en mi caso y cuando empiezas a conocer gente que ya tiene una carrera hecha no los ves con miedo pero ves con miedo gente que aunque lleven mucho tiempo pero realmente no han realizado una carrera realmente aunque tienen muchos años trabajando en lo mismo esos son los que están teniendo el miedo los que están todo lo que lo que está optimizando para hacerlo más fácil para nosotros y hay gente que se dedicaba a hacer esas tareas ahí está el miedo y tienes que ver realmente somos son necesarias todas las cosas que está siendo más fácil ahora y y no lo puedes parar de algún modo no lo puedes parar porque al menos todas las áreas que ahorita ataca esta inteligencia artificial son cosas sencillas que no lo que te espate y no crees que son tan sencillas pero ya lo analizas y dices pues creo que está bien todo eso que está adoptando bien para unos digo es lo que para muchas personas sí que nos haga la vida más fácil pero para otras personas sí va a ser un sí un golpe fuerte pero no sé ustedes cómo lo están viendo esa parte como cierto tipo de purga en otros momentos históricos yo pienso la revolución industrial qué sé yo no no es nada nuevo en la historia de la humanidad sí hay una cuestión con respecto a que por ahí lo planteamos en los otros conversatorios con respecto a lo pedagógico a lo referido nuestro que es la universidad digamos hay chicos que ya están utilizando el chat GPT para hacer informes para consumir videos para para tirar ideas digo ese proceso que no está controlado por los docentes está sucediendo me parece que ahí también apunta a todo esto a empezar a ver cómo empezamos a utilizar esta herramienta que evidentemente ya quedaron llegaron para quedarse ¿no? y justo la palabra es una herramienta es una herramienta aún aún y así hay que verlo alguna pregunta vamos a todos hola ¿quién le da información a este a este nuevo paradigma? la pregunta es ¿puedo puedo hacerle mentir dar información que yo que la luna es cuadrada? digo para generar confusión ¿sirve también? o la misma la misma pieza me dice que yo estoy equivocado a ver la realidad es que si la mayoría si la mayoría de las personas y de los documentos con los que se entrenó dicen que la luna es redonda te va a decir creo que la luna es redonda pero si nosotros lo llenamos de lo entrenamos con cosas que no son verdaderas va a decir esas cosas que no son verdaderas porque está entrenado con las cosas que nosotros lo alimentamos perdón cuando dijiste que le ponías el dedo para arriba que para mí es una simbología como la de el egipcio que era bífigo siendo el castellano tan rico ¿podemos confundir al sistema? porque ahí van a aparecer algunas cosas donde los alumnos también se pueden confundir sobre docencia que has dicho siempre que era un buen tipo lo podemos confundir si hacemos todos cierta actividad de poner el dedito para arriba de cosas que no son verdad vamos a decir y lo hacemos de una forma que sea estadísticamente significante para la cantidad de cosas con las que está entrenada esto estamos hablando el chat GPT para que se den una idea está entrenado con miles de billones de palabras o sea es mucho piensen que el chat GPT no se entrenó en una computadora de escritorio como las que tenemos una notebook son servidores de servidores de servidores si quieren es un cerebro que se entrenó que ocupa kilómetros estoy diciendo un poco exagerado pero se entrena con muchas cosas entonces que yo le ponga un dedito para arriba o un dedito para abajo a una respuesta que está mal no va a cambiar la respuesta a largo plazo ahora sí dado que se maneja por probabilidades por simplificar el escenario y que uno pueda interactuar y decirle a ver esto no está bien puedo llevarlo a que me conteste cosas que no terminan siendo convenientes para que llevándolo al lado del alumno que el alumno tenga una respuesta que es incorrecta ahora igual más allá de la manipulación que planteabas vos de todas maneras se puede equivocar y se puede equivocar bastante a ver por ejemplo no sé a mí me pasa lo llevo puntualmente a la docencia y un tema que yo lo uso bastante para después les cuento un poco cómo pero lo uso bastante para armar cosas de mis materias y eso y había un tema de un principio particular que yo tenía que enseñar a mis alumnos a donde yo le pedía que me arme un ejemplo y ese principio es un principio que generalmente en lo que es los documentos los blogs y las cosas que se postean de programación y desarrollo no se sigue muy bien y se cometen muchos errores con ese principio y no le pude vamos lo voy a decir de forma antropomórfica no le pude hacer entender de que lo que me estaba diciendo estaba mal porque estaba tan tan seteado en ese patrón que me quería repetir que no tuve forma y tuve y probé doscientas formas distintas obviamente por un desafío personal que tenía ya contra el chat pero no pude porque el patrón lo tenía tan arraigado a su entrenamiento que no forma y dije bueno listo para esto no me sirve claramente así sí lo de la cosa que pasa no perdón no son culturales no digo que son colectivos culturales hacen a la sociedad no son individuales sí pero digo el convencimiento que toco y me da una respuesta y le doy por como correcta y no pienso más empiezo a descansar en la información que me está dando herramienta cuando la pongo en funcionamiento cuando la hago filosofar pero es lo que estamos perdiendo nosotros sí sí a ver lo que decís Horacio de alguna manera es esta herramienta si quieren por ponerle algún a nivel alumno principalmente se vuelven no sé como un arma de doble filo para las personas que no saben de lo que están preguntando porque no tienen la forma de verificar y la herramienta no sabe cuál es la verdad prueben por ejemplo en el chat preguntarle sobre la biografía de suyas por ejemplo digan decime la biografía mía ponle tu nombre y van a ver van a dar fruta dice cualquier cosa o sea puede pegarla o puede no porque no entonces empieza a ver lo que sería racional en base a cosas que están relacionadas con las palabras vinculadas al nombre y va a armar lo que pueda para contestarte ¿bien? a veces se da cuenta de que es algo que no va a poder contestar y te hace una aclaración el chat puntualmente el chat GPT pero lo mismo pasa por ejemplo con las referencias tengan muchísimo cuidado cuando el chat les da referencias porque muchas veces se las inventan quieren especialmente cuando tienen que poner alguna cita o algo por el estilo referenciar alguna página web o algo y también entender que está entrenado con unos documentos son del 2021 no hay más que eso o sea te piden algo del año pasado y no se los va a poder decir yo había probado con un libro de arquitectura raro de autores platenses que se yo y me inventaba me inventaba resumirme tal libro me mandaba fruta mal la creación es full creatividad total del chat no no es tremendo es tremendo de nuevo dale dale se quiere me te interrumpí no no que pensando en los chicos los chicos lo están utilizando y no sé si son tan conscientes de esa cuestión porque no no tienen la capacidad de verificar no tienen el conocimiento previo digo ahí hay un tema si tienen si tienen la capacidad es que si vos le cargas un documento lo lees y te lo puede explicar yo en eso lo he probado y le haces preguntas sobre un documento que vos le cargaste y te puede hacer un resumen pero hace unos años cuando empezamos a usar qué sé yo wikipedia google yo me acuerdo una vez volviendo a la cuestión pedagógica que vos planteabas Ezequiel me acuerdo una vez hace muchos años yo ya estaba recibida pero estaba en un curso un taller no me acuerdo y la profesora dijo a ver googleen que no me acuerdo tal cosa cuando no era cuando era novedoso googlear ¿no? entonces ahí desde el punto de vista pedagógico es como que aprovechó una herramienta o una disponibilidad no había todavía wifi en todas las aulas estoy hablando hace más de 10 años atrás y estuvo bueno y por ahí quizás esto ¿no? pidámosle a los alumnos a las alumnas que bueno que usen el chat GPT para cosas puntuales que puede hacer bien ¿por qué negar la posibilidad cuando sabemos que de fondo lo están usando digamos y ya sabemos que lo están usando bueno pidámosle que lo usen busquemos creemos nosotros seamos creativos en inventar un uso de esa herramienta que permita que bueno que no nos engañen yo no le voy a pedir un ensayo si sé que lo pueden hacer a través del chat GPT y engañarme y aprobar la materia entonces busquemos la vuelta ahí es donde tenemos que pensar repensar nuestras propias herramientas nuestra propia práctica en el aula para ver cómo hacemos para aprovecharlo para desocultarlo para saber que sabemos eso sabemos que se usa sabemos que está es una herramienta buscarle el lugar adecuado es una herramienta es una posibilidad lo pueden hacer con esto o no ¿no? y tampoco dejemos de pensar que bueno tampoco dejemos de tomar conciencia de que de que en general pedagógicamente seguimos en una universidad del siglo XX comienzo del siglo XX siendo que los últimos 40-50 años ha habido cambios en la circulación de los saberes y en la producción del conocimiento que trasciende nuestro lugar en el aula seamos filósofos seamos arquitectos seamos lo que seamos ¿no? quiero decir también otra cuestión y acá estoy metiendo el dedo en la llaga pero bueno ¿qué pasa si un día es la inteligencia artificial la que puede diseñar del modo más eficiente una construcción y ya no se necesitan los arquitectos y las arquitectas ¿qué pasaría? así como los filósofos ya no somos necesarios en la época de Platón los filósofos éramos los que iban a educar al gobernante y hoy no somos necesarios ¿no? yo también quiero tocar temas te iba a decir tú para el primero que no que justamente en eso si hay herramientas que por ahí podrían llegar a equiparar entre comillas el trabajo del arquitecto digo si uno quiere ser arquitecto se tendría que formar aún más de lo que está formado ahora por lo cual la formación que tenemos ahora sería la sería mínima digo por lo cual yo pienso bueno hay que especializarse aún más para poder diferenciarse de lo que puede brindar una inteligencia artificial digo a lo que veo es que vamos a ser más explotados en el futuro para poder para poder competir yo lo veo en la parte de en la parte constructiva no me corto es que pensaba ese en un momento yo me amo la carrera elijo esto 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 también me tienen que ayudar a ver que estoy eligiendo pero y yo me armo la carrera y no sé soy arquitecto astrónomo qué sé yo pues hay cantidades de materia hablando de arquitectura que no me sirven las encontré en el en la maestría que sirven un poco más pero para esto me comió el cerebro y yo sigo envejeciendo perdón se fue el internet sí se fue bueno continúo perdón me lo que digo que lo que se puede atacar que sea muy bueno será el área de ingenierías para ingenieros civiles a ellos sí los tiene que abordar no tanto al arquitecto porque el arquitecto diseña en promedio diseña espacios sensaciones funciones toda esa parte es lo que aplica más al arquitecto que si bien el arquitecto tiene que tener un conocimiento básico de criterio estructural no es lo mismo a lo que hacen los ingenieros ingenieros civiles ahí hay un comentario de Virginia que hablaba del punto de vista de los alumnos porque nosotros siempre estamos hablando desde el lado que nos toca que es el lado de la docencia y con nuestras perspectivas y nuestras preguntas que cada vez son más en realidad yo cada vez tengo más preguntas que respuestas y esto que comentaba Virginia que podés decirlo al aire Virginia sí, sí podés ahí abrir el micrófono No, bueno me da un poco de vergüenza hablar pero estaba viendo que justo está la profe de fundamentos y en su materia el chat no nos sirvió o sea una vez intentamos responder con eso y la verdad que estaba mal o sea era una práctica igual profe no hicimos trampa pero no nos sirvió para nada en cambio para otras materias como estructura o matemática cuando no entendemos algo podemos preguntar ahí y nos va a explicar o sea yo por ejemplo en matemáticas no entendía un tema y le pedí que me lo cuente como y lo entendí re bien wow genial tremendo para mí lo que contás porque más allá de que yo no estoy en la arquitectura pero de alguna manera toca vivir esas cosas y algo que está buenísimo para mí pensar estas herramientas es que son buenos muy buenos compañeros o sea no son no nos van a resolver el problema pero nos pueden ayudar nos pueden ayudar cuando estamos teniendo que lidiar con algo y darnos una mano no entendí algo me está dando un error que no entiendo me puede dar alguna recomendación o dar otro punto de vista de algo que en el fondo es la inteligencia pero si lo pensamos es el conocimiento que tiene todo el mundo porque la inteligencia nos está replicando nos está replicando el conocimiento de todo lo que se entrenó así que sí está está bueno que lucen así me parece súper responsable que lucen así no está bueno eso que sea tutor no lo había escuchado o sea que un tutor personal al instante nosotros tenemos en programación una cosa que es como una versión especializada de chat GPT que se llama copilot que es el copiloto de alguna manera y básicamente hace eso es como que bueno el que maneja sos vos digamos el que tiene el volante los pedales sos vos el otro está para mirarte el mapa y decirte che fíjate porque nos estamos confundiendo de ruta o por ahí podemos hacer esta alternativa meter este cambio no sé no conozco mucho automovilismo pero bueno es un poco la idea y yo creo que así se le saca el jugo mejor a este tipo de herramientas hay una cosa por ahí que está buena comentar también es que si hay algo que hacen mejor las máquinas que nosotros es poder lidiar con mucha más información a la vez o sea nosotros hay estudios que creo que son de psicología principalmente que dicen que nosotros podemos lidiar con cuando estamos mirando cosas con siete elementos a la vez bueno una computadora puede darnos la respuesta vinculada a miles de millones de cosas a la vez entonces está muy herramientas se vuelven útiles cuando por ejemplo nosotros queremos pensar en un ejemplo para algo un ejemplo de voy a meterme en la arquitectura y les pido perdón si mando fruta pero cómo diseñar una habitación particularmente y se nos ocurre una manera pero capaz que queremos tener otra alternativa que nos dé alguna idea que nos plantea alguna cuestión diferente bueno esta herramienta lo que tiene es que miraron 200.000 millones de habitaciones entonces por ahí nos puede tirar una idea que capaz que esa idea no es suficiente pero nos sirve para complementar lo que ya habíamos pensado a ver yo esto se los cuento porque así normalmente lo usamos nosotros para crear programas nosotros por ahí se nos ocurre una solución pero capaz que no es lo suficientemente buena o no no sea de Cuba por ahí lo que nosotros queremos o queremos darle un toque diferente y las herramientas nos dan una alternativa que capaz que también tiene sus falencias pero nos sirve para complementar la nueva en este caso estamos como en un lugar donde yo pienso en un estudiante pienso también en arquitectura nosotros en arquitectura como decís vos manejamos pocos parámetros creo que hacemos arquitectura como hace 100 años y qué sé yo pocos piensan en el gasto energético en la iluminación en los materiales y demás pero tampoco tenemos las herramientas como para decir che no hay arquitectos cargando inteligencia artificial para poder hacer algo más eficiente digo hoy puede haber algún estudio en Noruega qué sé yo pero por ahí a los arquitectos no hace falta estar trabajando con programadores para decir che mirá tenemos esta herramienta aprovechémosla para hacer una arquitectura mejor yo me veo como veo a los chicos dibujando en lápiz mientras que ustedes están investigando cómo se automatizan cosas digo no puede ser que vamos a seguir construyendo casas como hace 200 años y hay cosas que piensan no piensan digo pero automatizan un montón de un montón de cuestiones por lo cual yo puedo pensar con esto es que pueden haber alumnos ya no resolviendo problemas matemáticos simples sino ya pensando proyectos con un asistente virtual y ya es otra cosa pues ya vas casi a la práctica no es tanto teórico para mí es un poco lo que decía Franca hace un toque hace un ratito que es capaz que nos tenemos que replantear más cosas de qué pasan a ser habilidades básicas y qué pasan a ser cuestiones conceptuales o fundacionales de nuestra formación como profesionales en general a ver dibujar con lápiz es algo que es esencial y conceptualmente invaluable para un profesional en su disciplina y qué habilidades les terminamos dando porque es una pregunta para mí muy difícil de responder también por la inestabilidad que tienen todas estas herramientas que están apareciendo yo no les voy a mentir a ver estuve mirando un poquito de qué cosas se usaban en arquitectura para estar un poco mejor contextualizado de las herramientas y yo veía algunas cosas sin entender nada de arquitectura algunos proyectos que se estaban iniciando me llamaron un poco la atención o combinaciones de herramientas de herramientas que por ahí veía que se usaban que usan ustedes que combinaban cosas de inteligencia me parecían muy llamativos y para mí hay también una parte que es la diferencia entre ser un personal técnico a ser un egresado universitario porque un usador de herramientas bueno es una persona técnica un profesional universitario debería poder adaptarse a cualquier técnica que aparece por lo menos es la visión universal de la formación universitaria entonces nada es un hay un balance unas líneas muy grises en todas estas cosas cuánto aprender en lápiz después me hace más fácil por ahí aprender a diseñar no sé los CADs y las herramientas que usen perdón si estoy hablando y no sé de lo que hablo pero trato de está bien quizás historizando un poco siempre siempre ayuda a volver sobre la historia en este sentido pensemos la primera vez que apareció el AutoCAD pensemos la primera vez que usamos calculadoras dejamos de aprender a sumar y restar yo siempre pienso históricamente cómo es que las innovaciones tecnológicas han tenido efectos culturales bueno son disponibilidades tecnológicas que tienen que ver con que socialmente culturalmente estamos requiriendo eso estamos buscándolo sin ser tecnofílica creo que bueno si se desarrolla es porque se quiere desarrollar porque culturalmente se busca desarrollar y porque hay un contexto que permite que haya un desarrollo científico tecnológico como en este caso las inteligencias artificiales sin ser optimista no estoy siendo súper optimista a mí me parece que no sé dibujar es maravilloso con lápiz pero bueno también entiendo que si tenés que entregar un plano y el CAD te lo soluciona en un ratito o alguna otra herramienta de inteligencia artificial te lo soluciona en un ratito ¿para qué vas a estar dibujando? yo pasé por esto de dibujar mapas calcándolos con tinta china digo ¿hacía falta eso para aprender la geografía de un país calcar el mapa con tinta china? bueno evidentemente quizás en aquel momento se necesitaba además de porque teníamos una profesora de geografía muy particular no necesitamos hoy dibujar con lápiz o sí o qué después de todo en el caso de la arquitectura en particular que se ocupa del diseño de espacios la construcción de espacios siempre la construcción de espacios es colectiva es cultural los espacios que se construyen que se dibujan a lápiz o en el CAD o que te tira una aplicación o un programa de inteligencia artificial responden a pautas o como decías vos Sebastián patrones que derivan de la cultura que ya están disponibles en el acervo cultural entonces no es que va a ser algo ajeno a lo que cualquier arquitecto cualquier arquitecta podría dibujar me parece a lápiz no va a ser distinto siempre el aspecto más creativo me parece que sigue estando en el ser humano al menos por ahora tengo esa sensación pero bueno también hablando de tener conocimiento con la inteligencia artificial me parece que obviamente y parafraseando un poco la parte histórica y biológica es la adaptación o sea las especies que se adaptan son siempre las que sobreviven y esto evidentemente cambia el juego cambia el juego y tenemos que ver cómo nos adaptamos los profesionales en el ámbito nuestro de la disciplina pero también en la docencia cuando hicimos un raconto de las inteligencias artificiales que habían ahí dando vueltas por ahora vemos que nuestra profesión todavía está en pañales yo la he tratado de usar en algunos proyectos y como que todavía le falta por ahí hasta incluso en una memoria que tenía que hacer de un proyecto de un edificio histórico me ayudó un poquito con lo cual uno tiene que ser muy crítico con la información que recibe porque no es copy-paste sino que bueno hay una elaboración y después bueno este párrafo me sirve pero lo tengo que retocar un poco pero yendo a lo que es el desarrollo de un proyecto que por ahí es la materia en la que estamos ese y también Horacio que es el desarrollo de un proyecto de una idea un anteproyecto viene esta inteligencia de arquitectura que ahora está focalizado en lo que sería lo que es vivienda y te hacía como una especie de desarrollo de propuesta uno le ponía el lote y te iba armando una especie de planta que vos achicando el lote cambiaba la propuesta y después eso tenía un correlato en una maqueta tridimensional e incluso después te decía que te podía sacar el proyecto ejecutivo con cómputo y presupuesto y eso lo tenemos acá ahora o sea la verdad que yo no probé esa versión porque en realidad es como que es paga todavía no me metí no sé Fran si vos la has usado pero parece como que muy completo y si esto está en pañales más adelante como vos decías Sandra no sé desaparecerán los arquitectos o sea lo resolverá la inteligencia artificial obviamente hay una cuestión que es la parte de las responsabilidades que en esta charla hemos hablado un poco podés hacer responsable a la inteligencia artificial o siempre necesitamos a alguien a quien decirle eh che escuchame o alguien a quien mandar a la cárcel o alguien a quien sacarle plata por haber operado mal o haber hecho bien tal cosa ¿no? entonces esto también genera como un replanteo de qué pasará en un futuro con la responsabilidad realmente necesitaremos a esa persona que sea responsable o eso también de alguna manera va a cambiar porque en realidad lo que importa por ahí quizás sea el resultado y si está bien hecho o mal hecho va a haber un responsable pero necesito no sé que esté esa persona física no sé son cosas preguntas que me hago más allá de la parte justamente arquitectónica ahora me fui por un poco por otro lado pero me me llama todo mucho la atención y vemos de qué forma nos podemos adaptar a todo esto que ya está pasando y tenemos alumnos acá como contó Virginia que bueno que para algunas materias que no 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 le entendían al profesor el chas GPT le despejó la duda no sé volvamos volvamos a historizar digo porque esto siempre sirve ¿no? volver a historizar ¿se acuerdan algunos algunas de los presentes cuando íbamos a un libro a la biblioteca a buscar información íbamos a la biblioteca a un lugar llamado biblioteca en el que había libros físicos que se compraban las bibliotecas no desaparecieron y y y bueno y hoy tenés disponibilidad y esto nos lo enseñó la pandemia de pronto tuvimos aulas virtuales con todo el material digitalizado y y y pudimos resolverlo de un modo que no requirió ir a ese espacio físico concreto en el que había unos objetos físicos concretos llamados libros ¿no? ni 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 lo uno ni lo otro o sea puede desaparecer el arquitecto la arquitecta puede desaparecer la arquitectura bueno es un arte pueden desaparecer las artes porque las inteligencias artificiales inventan y crean de un modo mejor de hecho existe literatura bítica literatura generada a través de disponibilidades tecnológicas como no sé qué sé yo no soy experta pero bueno sé que se pueden escribir libros a través de distintas aplicaciones o por ejemplo generando a través de un chat generando una historia pero todo se le puede llamar literatura bueno es arte no es arte lo consumimos lo consumimos como arte pero si nos vamos por semántica de lo que es el arte que hace el hombre bueno es lo que hace el humano deja de ser arte entonces lo que son las bellas artes considero que no desaparecen espero no se me vaya el internet las bellas artes no pueden desaparecer mientras existe el hombre mejor ciertas artes como artesanía sí pero lo que son las bellas artes estas siete disciplinas que pues al menos los que estudian arquitectura deben conocerlas no pueden desaparecer porque son propias del quehacer humano y tratando el tema del que mencionaste Fede lo de architectures está muy genérico si lo probé pero está enfocado a proyectos macro proyectos como desarrollos residenciales de villas tipo departamentos tipo oficinas tipo creo que está bien porque esas áreas cada vez lo hacen más simple ya tienen aunque no existiera esta aplicación ya son plantillas cuando me ha tocado con la gente que se dedican a constructoras que hacen los proyectos ya no meten diseño no hay diseño y solamente es cumplir con asoleamiento dependiendo de la ubicación geográfica para optimizar energía el menor consumo de electricidad el mayor el menor consumo de agua es lo que les importa así que estas aplicaciones creo que les van bien pero aún así todavía el arquitecto que todavía desarrolla vivienda para particular oficinas para particular muy en específico todavía no no tengo ese miedo y siento que todavía va a tardar muchísimo para tener ese miedo lo que está padre es esto evoluciona ya los espacios evolucionan lo que mencionaba Sandra de ya no se necesita ir a la biblioteca tal vez en 10 años ya no se necesite del todo ir a la universidad física si se siguen manteniendo las clases como se trabajan hoy en día si hay universidades que tienen un montón de áreas donde sí como muchas privadas donde no solo vas a tu carrera sales de clases y tienes un montón de áreas que lo que puedes hacer desde áreas gaming áreas de lectura especial gimnasios áreas donde se reúne gente especial para debatir cosas es lo padre de la universidad no solo ir a tu clase y ir que a lo mejor es lo padre de asistir a esos espacios pero si solo son las clases ahora al contrario el arquitecto va a tener que diseñar habitaciones en las casas hechas para profesionistas que quieren tener un espacio agradable y porque van a estar ahí 2, 3, 4, 6 horas en casa aprendiendo es lo que nos tenemos que poner a la tarea de ya no hacer esa casa tradicional esas habitaciones tradicionales como puede ser eso lo mágico y es lo único siento que no puedes acabar con la arquitectura porque es una de las artes y depende del humano todavía al menos yo le he hecho que mínimo sin miedo 50 años 100 años no nos va a tocar no nos va a tocar ver esa transición donde ya todo se vuelve como futurista genérico casas que son en forma de huevo autos en forma de huevo que ni siquiera los controlas tú de hecho va a ser ilegal manejar en 100 años todo lo tiene que trabajar las computadoras si nos vemos de algún modo pero no nos va a tocar yo creo fielmente que todos llegando a esas tecnologías son buenas y hay que adoptarlas y ver cómo capitalizarlas en vez de tenerles miedo creo yo creo yo ahí en el conversatorio anterior estaba Leo Perrota que es un realizador audiovisual acá de Bahía y con respecto a este tema él sostenía esa cuestión que el arte es concepto o sea que lo que vale es el concepto después cómo lo haces ya eso es como una herramienta más entonces él sostenía eso como que lo artístico venía del concepto que uno tenía para para expresar creo que me parece que en la arquitectura también hay una cosa así yo acá en Argentina pasó o pasó casi siempre que por ejemplo los modelos de vivienda industrializados nunca tuvieron éxito porque siempre se priorizó los sistemas tradicionales pero no por una cuestión de eficiencia sino por una cuestión de generación de empleo un sistema tradicional genera más empleo que un sistema industrializado entonces se priorizó la generación de empleo a lo eficiente y me parece que ese tipo de cuestiones van a pesar más en lo que es el diseño más allá de pensar en lo eficiente pensar en el concepto decir bueno qué queremos hacer arquitectura para qué para quién cómo sin pensar tanto en la eficiencia también yo por ahí lo que se me ocurre es que no lo sé tampoco nosotros tenemos todo esto supuestamente gratis pero quién es el dueño de todo esto México puede tener su propio motor de inteligencia artificial Argentina puede tener su Open AI no sé no no hay cosas y cosas algo como chat GPT sería difícil es que es la reta de los servidores es un problema es caro el tema es muy caro pero por ejemplo hay herramientas para herramientas de arte por ejemplo no sé si escucharon hablar de una que se llama Stable Diffusion que es abierta y pueden bajarla correrla y no es tan pesada como otras y es muy capaz no es Micherny no es Leonardo no es de las más populares pero pero hay hay corrientes un poco también viniendo de la rama de software hay corrientes que son más abiertas y que dan posibilidades de tener software y aplicaciones y sistemas que son totalmente gratuitos abiertos y con esas condicionantes que permiten a países por ahí como el nuestro que tal vez no tienen los mismos recursos que otros países tienen acceso tecnológico a cosas que están muy bien y probablemente con el chat y con estas herramientas empiecen a aparecer a ver hay partes del chat esenciales que se pueden usar y que podría llegar a armar algo acá si tenés la infraestructura de hardware adecuada no es que no se puede el tema es que si quieren la carrera de la última y mejor tecnología y si eso va a estar en otro lado probablemente porque se necesita hardware y una inyección económica para poder tener los datos para poder entrenar que no no es tan sencillo yo en una charla había visto que decía que casi ninguna universidad está desarrollando esto son todos emprendimientos privados porque todas estas empresas contrataron a los mejores profesionales de todo el mundo para trabajar ahí es cierto a ver no es que las universidades no están trabajando en esto las universidades no tienen la capacidad tecnológica de poner a entrenar un modelo como el de chat GPT a ver Microsoft no sé cuánta plata estamos hablando estamos hablando de millones le pagó para poder tener a OpenAI le dio millones de dólares arriba de los cientos para armar la infraestructura que necesitaban para poder entrenar al chat eso no lo pueden hacer las universidades por más plata que tengan como Stanford o universidades enormes estamos hablando de Estados Unidos que tienen mucho presupuesto para estas cosas no lo pueden hacer a ver en una habitación y se les ocurrió todo esto lo que tiene la parte privada es la infraestructura de trabajo para poder efectivizar y crear el producto final que estamos viendo ahora no sé si me entienden eso es lo que lo que termina habiendo así que sí pensaba en el caso de toda la tecnología que tenemos hasta ahora era todo un desarrollo del Estado como herramientas de guerra celulares computadoras todo como pensaba la guerra era un gran desarrollador de tecnología pero a través de la inversión del Estado en este caso no me parece cambia ahí un poco la la verdad no sé no te voy a decir no sé capaz que sí capaz que en el fondo sí no lo sabemos hay que ver donde en el fondo termina viniendo toda la plata no sé si me entienden a lo que voy no lo sabemos capaz que en realidad el objetivo en el fondo es otro que lo estamos viendo no lo sé supongo que sí obviamente a ver la realidad es que el chat por ejemplo es algo que surgió medio de suerte no es que estaban pensando exactamente por lo menos eso es lo que cuentan ellos es algo que surgió que estaba muy dirigido que era un proyecto que venía hace un montón de tiempo y estaba claramente el norte ahí sino que empezaron a ver que funcionaban el contexto que mantenía la idea del chat porque lo que es el GPT la parte GPT es algo que existe desde hace más tiempo y que andaba igual de bien pero no es un chat es algo tipo que le pido una cosa y me devuelve otra no seguía con el contexto entonces eso hacía que sea mucho más limitado el uso pero la idea del chat fue bien de la parte de OpenAI que fue si quieres lo que lo volvió más popular pero sí yendo sobre tu observación capaz que toda la tecnología que uno ve así top hoy en día tiene un origen como el que decís vos y esto capaz que no a mí yo estoy un poco de acuerdo con lo que decís lo veo ahí a Francisco bastante callado no sé si si podemos hacer que tire algo ya es que me da miedo que se me fuera el internet se me quedan cortas mis mis comentarios perdón decía al otro Francisco tenemos a Franz y a Francisco es docente en la UBA y él también estuvo en el estuvo en uno el segundo o el primero en el anterior ya parece tan ya parece que son varios cuando Franz sí sí también pero tengo alguna duda para hacerles de lo que estuve escuchando dos preguntas una principalmente para Sandra pero puede responder Franz y Sebastián y la otra principalmente para Sebastián y Franz pero puede responder Sandra también la pregunta la primera es si existe un intermedio o una alternativa que no sea binomio entre esta tecnofilia y tecnofobia que no sea antitecnología o a favor sino a favor de otra cosa y de vuelta volviendo a la historia que decías así como siempre hubo como el miedo a que nos quedemos sin arquitectura sin trabajo siempre también hubo como el deseo de querer volver hacia atrás al volver a la cabina primitiva arquitectura sin arquitectos como que si puede haber una posibilidad quizás de que eso que volvamos hacia valores más primitivos así como de comer mejor no matar animales y valorizar más la obra construida de arquitectura que tiene como su peso su luz que entra y su sombra y descrear tanto de la inteligencia artificial que quizás genera imágenes y bueno que todo el mundo lo va a generar entonces va a perder valor y nadie le va a creer porque puede ser horrible hacer todas mentiras y que la gente empiece a creer más en como la obra construida lo que uno ve realmente y lo puede tocar lo puede percibir por un lado y la otra pregunta era si opuesto a eso como hablaron mucho de la creatividad si si creían que que puede ser que yo asumo asumiendo algo que quizás la creatividad parte de no sé si tanto la conciencia pero si la creatividad puede partir de elementos siempre existentes son como combinaciones de elementos existentes uno combina elementos existentes de manera inexistente esa es la creatividad pero siempre parte de cosas existentes el ser humano también como yo le digo la inteligencia artificial entonces si si uno sabe que parte de elementos existentes o que conoce básicamente para ser creativo si por ejemplo un robot esto viene de Blade Runner ya que vieron las películas hoy si un robot viajar a Marte y nosotros no ver imágenes de Marte y combina las imágenes de Marte con no sé con imágenes de la Tierra podría crear algo nosotros no podríamos crear porque nunca vimos imágenes de Marte esas serían como las dos entonces un robot podría ser más creativo que un ser humano ¿Quién habla? No sé por cuál quieren empezar Es que sí fue mucho Pensando en lo primero que preguntaba Francisco justamente dentro del ámbito de la filosofía de la técnica esta rama que apareció en las últimas décadas dentro de la filosofía estrearia y que en Argentina se está desarrollando últimamente bastante la idea es no buscar un intermedio entre tecnofobia y tecnofilia sino salir de esa dicotomía porque si como dice Gilbert Simondon a quien acabo de citar que escribe en 1959 ¿sí? O sea estamos hablando de un autor un filósofo francés que escribe en 1959 aunque se está siendo más conocido a partir de los 2000 en lugar de pensar en términos de tecnofobia o tecnofilia si la tecnología es buena o es mala si todo lo que se puede hacer como desarrollo tecnológico se debe hacer lo que dice el imperativo tecnológico o por el contrario tenemos que tener cuidado la tecnología nos acecha se nos puede ir de las manos directamente eliminar esa dicotomía y asumir que la tecnología es gesto humano cristalizado o sea que la tecnología deriva de un contexto cultural y cualquier desarrollo tecnológico no es lo otro del humano no viene no cae del cielo ni brota del suelo sino que deriva de un contexto cultural en el que queremos esa tecnología digo queremos culturalmente no estoy diciendo individualmente ni que se hizo un tanteo de a cuántos quieren y cuántos no quieren sino que hay un contexto en el cual se ha dado lugar a ese desarrollo tecnológico como se ha dado lugar a ciertas formas del espacio de la espacialidad por ejemplo para habitar como se ha dado lugar a cierta religiosidad o a ciertas creencias religiosas como se ha dado digo esto pasa culturalmente le damos lugar a la ciencia a la tecnología a la religión al arte en cada época de distinto modo por eso vuelvo siempre sobre el historizar para no perder la vista que el mundo no fue siempre como hoy lo conocemos y que los cambios culturales van de la mano con cambios en distintos aspectos hoy vivimos un mundo altamente tecnologizado lo estamos viendo aquí mismo donde nos estamos encontrando en un espacio de dos dimensiones perdemos algo si perdimos una dimensión pasamos de tres a dos por ejemplo perdemos algo cuando dejamos de dibujar con lápiz si claro perdemos las sensaciones que implica el hacer el dibujo pero bueno también se ganan otras cosas y estas son apuestas culturales que tienen que ver con esa trama que es la cultura una trama que es más que una trama de individualidades que es más que una trama de deseos o intereses es una mezcla de todo un poco ligado también a las posibilidades a las posibilidades que se desarrollan por ejemplo estos servidores de los que hablaba Sebastián que son que tienen una capacidad enorme no es una posibilidad para cualquier empresa o para cualquier universidad o para cualquier estado sino puntualmente para algunos pocos entonces hasta que no existió esa posibilidad no fue posible desarrollar este tipo de inteligencias artificiales también pienso en otra cuestión de la que no hablamos acá esto de la invención y la creación hay un aspecto de la invención o de la creación que tiene mucho que ver con las distintas artes que trasciende la cuestión racional hay una cuestión de sensibilidad que bueno que no sé si las máquinas tienen sensibilidad si la inteligencia artificial tiene sensibilidad por lo que comentaba Sebastián hay una especie de sensibilidad o atención algo que se siente algo que afecta a la inteligencia artificial que es la búsqueda de probabilidades en términos estadísticos bueno eso es un cierto sentir de la máquina si lo queremos decir así hay una sensibilidad en tanto capacidad de afectación bueno quizás las máquinas también pueden sentir en ese sentido con esa significación quizás no y quizás haya algo que sea solo privativo de los seres vivientes no artificiales que tenga que ver con la sensibilidad bueno habrá que ver no te sé dar respuestas tampoco ok yo quiero opinar varios puntos que mencionaste o no quiero aterrizar rápido lo del famoso dibujo lápiz si es necesario para diseñar no yo creo que no creo que la herramienta no te da la creatividad simplemente adaptas y punto y lo podrías ver además como un algo pedagógico aprender a lápiz por si en algún momento lo necesitas por si se tocara algún día trabajar en un pueblo abandonado por Dios y ahí no existen computadoras ni electricidad pues ni coges un papel lápiz y diseñas no pasa nada es como ser Boy Scout hoy en día ¿a quién le sirve todo eso siendo objetivos? pues a nadie pero bueno regresar al punto regresar a las viejas usanzas decía Francisco se puede volver a regresar a vivir a una choza de paja de de palitos de conseguir con palacitos y todo eso a lo antiguo esos viejos pilotes de madera que usaban antes bueno y eso todavía es muy reciente volver a comer comida que tu propio recolecte escase si es necesario no desperdiciar porque solo es por se usa lo que se necesita ¿no? es muy difícil una porque todos son dueños de la tierra hoy en día ya no hay libertad como antes de vas avanzando este espacio es mío lo bardeas y es mi espacio no hoy en día todos los empresarios son dueños de la tierra vas en carretera y por más que veas un espacio libre lo más probable es que alguien sea dueño de esas hectáreas así que es muy difícil también esa parte otra dependemos demasiado hoy en día y al menos desde los últimos 50-60 años de la medicina es lo que nos mantiene que podamos llegar a una margen de edad muy avanzada a diferencia de antes en antes te podías morir a los 20 años la esperanza de vida era muy corta en la antigüedad si podías comer sano pero el problema es que la gente no está consciente de que ¿por qué vivimos tantos años por la medicina? porque las bacterias son las que mantienen el estatus quo del humano que al ser tan evolucionado y pensante y todo si podemos dejamos de tener depredadores fuera de nosotros mismos lo que si nos mataban eran las bacterias pero la medicina avanza es lo que ataques o después se crean los virus y son los que pocos que todavía ya no hay guerras considerables era lo otro que mantenía como que la población ya no somos millones y las enfermedades son las que medio mantienen y cada vez desarrollan más y más para que el humano viva más años más y más sí puede que alguien conozca y diga ay no mi abuelito antes llegó a los 110 años y comía bien y vivía en el rancho sí pero son porcentajes bajísimos las excepciones no hacen la norma en general dependemos de eso de la medicina para vivir más años si te vas y vivir a la selva comer una carne que se pasó por poquito del punto donde ya no era recomendable comértelo te puede dar una diarrea con fiebre y te mueres a los tres días tú ibas caminando y te rasgaste el brazo con una rama de árbol si es lo suficientemente profunda para que se infecte te mueres a los cuatro días eso sí es imposible realmente regresar al pasado y creer que eso era bonito era utópico no lo más cercano es contrátate un resort que está construido que los arquitectos diseñaron de modo que todo sea natural y vivir esa experiencia decirme fui a la naturaleza sí porque vas a tener cerca una enfermería vas a tener cerca alguien que te vaya a dar la guía y está atento te voy a inyectar si te muerde la boa ahí en brasil o lo que sea otro punto es lo había notado lo de marte este tema lo de marte lo que mencionas si va el robot y allá construye bajo cierta inteligencia artificial es creativo el robot no al final fue preparado por el humano porque como arquitecto diseño es para alguien para quien van a diseñar en marte se debió haber cargado un programa arquitectónico pensado en alguien y eso va a ser genérico va a ser para un usuario en específico y al final el creativo sería el arquitecto o el diseñador bueno pues muchas veces hay arquitectos que no son arquitectos de carrera hay muchos que han sido ingenieros que al final se consideran arquitectos al final si alguien debe cargar eso esa información para que llegue y lo haga es como un día o sea yo soy arquitecto Ezequiel nosotros diseñamos todo pero nosotros no estamos agarrando la pala poniendo los tabiques excavando la cimentación no lo hacen albañiles obreros en general gente que se dedica a eso y ellos no son los que están construyendo que sería el equivalente como analogía al robot para que se entienda mi punto de decir no siempre lo que sea que hagan si va a depender del humano y debe haber un programa arquitectónico que cumpla los requisitos para para un usuario final por más genérico que sea si va a ser siento sigue siendo el humano es el artista con todo y todo adelante si no coincido y la la un poco la pregunta que a veces nos hacemos vinculada a esta última parte de la creatividad es que pasa cuando nosotros de nuevo nosotros siempre somos si quieren una parte importante de esta interacción como decía Sandra que pasa cuando nosotros algo perdón digo una cosa más antes solo para repetir lo que había dicho antes es que nosotros siempre terminamos siendo los hábitros de la creatividad o sea la máquina no es consciente que está creando entonces como nosotros somos los que decidimos de alguna manera capaz que para la máquina está creando cuando no está creando pero bueno nosotros somos los que decimos pero que pasa cuando la máquina nos da no sé un dibujo nosotros miramos ese dibujo y producimos nuevo arte o una creación nuestra en base a cierta inspiración de lo que nos dio esa máquina o sea es como que estábamos haciendo una síntesis entre cosas que traemos nosotros y cosas que trae la máquina que podría traer de un montón de conocimiento y alimentamos a la máquina con esta nueva creación sintetizada por decirlo de una manera yo ahí me pregunto bueno ¿cuántos empiezas a formar una simbiosis realmente entre la herramienta y pasa a ser nada nuestra cotidianidad un poco lo que decía Sandra hace un rato no sé si me entiende el punto es como que te empezás a alimentar de una manera hoy lo vemos distinto lejano el arte de inteligencia artificial el arte nuestro y yo creo que lo que va a terminar pasando es que nos vamos a terminar fusionando no sé o sea la máquina nos va a dar cosas que nos van a servir para crear cosas nuevas nosotros vamos a alimentar a eso y vamos a terminar teniendo un compañero artista si quieren el que nos tiene desde el punto de vista de pintar un cuadro el que nos tiene la paleta de colores y nos ayuda a dibujar un poco más nada yo pensaba que podía ser como cuando el hombre dejó de cazar para alimentarse y iba a ir a comprar al supermercado una cosa vinculada a todo lo que veníamos hablando que es el tema de la desaparición de las profesiones y también ahí nos podemos parar en el marco histórico y han desaparecido montones de profesiones lo que pasa es que es algo más armónico no es que se crean nuevas claro se crean nuevas y no es que mañana se terminó desaparecieron los programadores desaparecieron los arquitectos capaz que si miramos en retrospectiva o miramos la historia y podemos poner un hito del día que desapareció la profesión X lo podamos marcar mirando para atrás con todas las imprecisiones que podemos mirar para atrás pero cuando lo estás viviendo es mucho más armónica la transición de los cambios profesionales porque muchas veces las profesiones terminan siendo evoluciones de otras profesiones o sea nosotros por ejemplo que vivimos atravesados por estos cambios últimamente en nuestra disciplina y vos realmente mirás lo que era un profesional hace 20 años atrás en nuestra disciplina y hoy no es nada que ver y si vos decís bueno desapareció el programador y si la realidad es que no existen más programadores es otra cosa lo que hacemos o sea no sé si me entienden el punto o si me explico digamos pero pero sí eso yo creo que que vamos en dirección de que muchas disciplinas se van a ver involucradas en esto en esas pequeñas evoluciones en algunas más que en otras que si yo me acuerdo de una anécdota de ah perdón no que iba a decir que en el fondo de lo que se trata es de cómo se genera o se produce conocimiento y como esa producción de conocimiento generación de conocimiento va variando bueno van variando las disciplinas respectivas eso lo que voy a decir es que yo he visto hace poco un video que a un animador de Disney un tipo ya grande le mostraban una de estas nuevas aplicaciones que crea una animación a partir de una imagen nada la miraba y quedaba sorprendido pero decía que en su época había mucha gente laburando pero se hacían dos o tres películas de animación por año y hoy se hacen un montón de películas y hay un montón de empleos para eso por lo cual él lo ve al lado positivo y dice bueno seguramente va a ser más fácil pero va a generar más empleo por ahí de otro tipo ahí tenía como una esperanza una cuestión con el tema de la creación y del arte ¿qué es arte? porque ahí empezamos también una pregunta estética en filosofía cuando hay creación hay aparición de novedad de algo nuevo algo nuevo ya sea creado por el hombre o creado por la máquina creado con máquinas o como sea pero siempre hay novedad ahora si la inteligencia artificial se retroalimenta a partir de lo ya creado no puede producir novedad a menos que haya una acción más que involucre azar digamos ahí puede aparecer novedad pero en principio la creación es creación de algo nuevo sino no es creación es repetición o copia meter algunos conceptos o alguna cuestión filosófica aparte pensar el arte como una expresión de la como dice la expresión de la época una expresión social o sea el arte expresa algún problema o alguna crisis es una forma hasta de visibilizar el problema salvo que la inteligencia tenga un problema y lo quiera visibilizar con creaciones artísticas me gustaría por ahí aprovechar las jóvenes mentes que tenemos acá las más jóvenes que los tenemos ahí a Frappi y a Ignacio para que a ver si pueden tirar algún tipo de reflexión tomar algo les tiré el fardo tan tímidos tan tímidos que bueno igual también ya son las 9 así que deberíamos ir cerrando el conversatorio de hoy ya tendremos otro dentro de dos semanas con tema a designar a definir a definir pero bueno obviamente siempre están todos invitados a sumarse más allá del tema que venga siempre decimos que quizás el tema que surja se haya charlado hoy es algo medio como que es como la inteligencia artificial va creciendo a medida que va avanzando aparte del aporte hoy se hizo aportes que están buenísimos uno no lo hubiera pensado no sabe digamos hay un poco esto de ampliar la temática que se salga de la arquitectura es eso tratar de entenderlo a lo global tal cual cada uno generando un aporte y bueno todos vamos construyendo algo todavía no tenemos que pero bueno lo vamos construyendo entonces ya no vamos a hablar de física cuántica se queda para el otro a lo próximo bueno si cada uno quiere hacer un cierre final yo digo mis conclusiones rápido dale de esto una lo de las las bellas artes no van a desaparecer y no creo que pueda ganarle la inteligencia artificial a eso lo que si va a dejar en como que expuesto esa muchísima gente que se goza de decir de ser creativa y en realidad no lo es creo que va a limitar a muchísima gente que se ha hecho famosa en los últimos porque como el arte está muy corrupto hoy en día bueno el arte plástico el arte plástico principalmente creo que va a ser algo bueno que va a desenmascarar a mucha gente que que los últimos años sí son muy rica sin tener talento pero sin contactos y van a ver que muchas cosas pueden ser muy sencillas para gente que que no es tan creativa creo que se va a dejar ver eso como dije va a ser una pequeña purga para algunas disciplinas algunas áreas que ya el siglo XXI no está considerando tan importantes que esto lo puede suplir y alguien no estaría dispuesto a pagarle a alguien por seguir haciendo eso pequeño que hoy en día puede ser pequeño y y para los jóvenes no tengan miedo más bien adóptenlo y y tratar de creo que es para todos traten de ver cómo se puede capitalizar estas nuevas tecnologías en el mayor corto plazo posible para que pues al final del día pues vivimos en un mundo con con la cultura occidental capitalista horrible asquerosa y no podemos hacer nada al respecto así que pues necesitas comer necesitamos comer todos y pues no por pensar distinto por querer aferrarte a usar lápiz no te va a dar más comida al menos que lo justifiques y pues nada solo justifiquen usar las herramientas para que lo que mencionaban de que puede considerarse que que eres falso ¿no? que dicen ah no esa persona diseñó con eso es falso y cómo justificar que no tú eres el talentoso eso es lo que tenemos que trabajar más los jóvenes es la tarea para las nuevas generaciones muchos de nosotros creo que pues ya hicimos una carrera profesional y de algún modo no tenemos tanto miedo de quedarnos en la calle creo al menos que que a alguien se le ocurra tener cuatro hijos más en los próximos años y y endeudarse y no tener cultura financiera que eso es lo más lo peor que puedo hacer hoy en día como está la inflación pues nada yo estoy feliz me gusta lo que veo el avance el avance de todo esto al menos cada tres meses noto avances interesantes interesantes pues nada muchas gracias por la invitación gracias a vos que nada es un viernes a la noche bueno acá sí es un lujo digamos Sandra no sé yo ya hablé mucho en principio les agradezco y muestran de nuevo que ponerse a pensar no es privativo de los filósofos y las filósofas y que los filósofos y las filósofas nos servimos para mucho yo lo insisto en la época de Platón nos requerían para enseñar educar al gobernante y hoy ya no pero me parece buenísimo que que haga una atención a este mundo en el que estamos en el que nos toca estar me parece grandioso que que la arquitectura los arquitectos las arquitectas estén atentos atentas a lo que está pasando y un poco la invitación es a a no quedarse atados a una tecnofobia ni a una tecnofilia o sea saber sacar esa dicotomía y poder bueno asumir que la tecnología lo tecnológico nos atraviesa configura nuestra cultura nos guste o no más allá de los posicionamientos individuales es una cuestión cultural colectiva colectiva social digamos presciende muchas gracias por la invitación yo pensé que me iba a sentir más sapo con sapo de otro pozo pero me encantó gracias gracias de mi parte también gracias por invitarme la verdad que estuvo muy interesante muy bueno también a veces uno está siempre rodeado de gente de su palo y habla de las cosas desde su desde su ángulo y escuchar las problemáticas también de otro lado de las visiones de otro lado es muy enriquecedor me llevo cosas también para pensar para lo mío y un poco como reflexión es es la palabra que dijo Sandra de estar atentos la realidad que esto está evolucionando va a seguir evolucionando hay algunas cosas que recién empiezan y estar atentos es lo mejor que podemos hacer todos principalmente porque pueden aparecer cosas que son útiles que nos simplifican las cosas y como toda herramienta son herramientas y si uno aprende a usarlas y las integra en su vida va a ser mejor probablemente así que nada para los chicos también principalmente eso no hay que desesperarse pero también está bueno meter esas herramientas en la cajita con la que uno sale de la universidad y se va después a topar con con la vida profesional así que nada de nuevo gracias y está buenísimo que tengan este espacio me parece súper valioso me dan ganas de copiarlo en mi lugar así que así que buenísimo bueno yo espero que la próxima juntemos a todos los conversatorios y nos juntemos a tomar una cerveza no sé al guatemalteco y al mexicano lo traemos hacemos una gran juntada ellos van a sus bares bares cercanos y y brindan por bien sí ya nada más ponen un celular ahí con con el zoom en vivo y cada quien desea subar que grande bueno gente muy agradecidos nosotros y y bueno nos veremos la próxima obviamente están todos invitados así que será hasta la próxima sí lo subimos a youtube en próximamente vale gracias para compartir igual nos vemos gracias a todos nos vemos gracias 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 Gracias.